Mayor temor cuando niño. Tenía miedo que mis padres murieran. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde cero. Es curiosísimo cómo hay personas que son como las semillas buenas. No importa si están abajo de una piedra, están en el desierto o en un lugar muy fértil. A donde estén, tienen algo que hacer y algo bueno que aportar. Es el caso de nuestro amigo Julio Gándara, que a donde fueras, Aguascalientes, Aguascalifornia, en la Ciudad de México, a donde fueras, siempre tenías algo que hacer trascendente, especialmente en el arte. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que mucho de esta pregunta, Lalo, gracias por la entrevista y buenas tardes, fue por mucha suerte, porque la suerte estuvo en que llegué a muchos lugares, incluido Querétaro, donde las oportunidades parecían que me estuvieran esperando. Entonces, esa fue, esa fue que estuve en tiempo y lugar adecuado para que yo pudiera realizar lo que me era dable, lo que sabía yo hacer. Creo que eso es fundamental. ¿Cómo cambió tu vida si, por ejemplo, veías de chico, fácilmente podías dibujar, pudiste haber dedicado al dibujo? ¿O veías que también te ibas a lo que eran hoy, artes plásticas, y de pronto ninguna de las dos y te metes a la música? ¿Qué pasó con Julio ahí? Bueno, es paradójico, ¿no? Paradójico y no. ¿Por qué? La paradoja está de que yo aprendí a tocar guitarra estudiando artes plásticas. Sí. Y lo demás no es tan paradójico porque de una arte a otro es muy fácil pasar. De las cinco bellas artes tradicionales, y las que se han ido integrando, dos lo menos a través del tiempo, pues puede uno brincar, ya está como que hay muchas analogías y empatía para que pases fácilmente de una a otra. Todas las circunstancias se dieron de que yo estando en la Academia de San Carlos, en la universidad, en la UNAM, conocí a un par de condiscipios, ¿no? mayores que yo, pero que tocaban muy bien la guitarra como hobby. y eso me deslumbró al grado de que hice a un lado un poco el dibujo, el grabado, la escultura, todo lo que, la pintura, todo lo que hacíamos en nuestras materias ahí en la Academia de San Carlos, y empecé a dedicarle tiempo de manera autoridad empírica a la guitarra. Y de ahí fui abandonando una para incrementar la otra, y desde entonces ya no solté la guitarra y el dibujo, pues lo que recuerdo, nada más. Tengo entendido que los Reyes Magos son un poco culpables de esa afición por el piano, por la guitarra. ¿Por qué digo esto? Bueno, creo que como muchos niños piden juguetes diversos, o los que ahora les muestran de manera subliminal en la televisión, y casi les hace que les guste a la fuerza, pero no, a mí mi ilusión era un pianito que había yo visto en una tienda en el centro, porque yo nací en el centro de la Ciudad de México, y se lo pedí a mi papá insistentemente como único regalo, no a mi papá, sino a los Reyes Magos, aunque no me trajeran nada más, y me lo trajo. Y era un piano muy bien construido, con puras teclas blancas, o sea, la escala natural. No, no tenía sostenidos. No, ni bemoles, si es que vas de regreso. Entonces, ahí aprendí, llamé la atención, al grado de que había por ahí un señor en la vecindad donde yo viví, que me pagaba 20 centavos de aquellos, si tocaba partes de la marcha Zacatex al viejito. ¿Cuál fue la primera pieza que sacaste en el pianito? Esa, la marcha Zacatex por los 20 centavos. Y de ahí se vino, se concatenó todo de tal manera, el barrio estaba lleno de artistas, boxeadores, deportistas, rateros, y digo rateros, no puedo decir narcotraficantes, ni crimen organizado, eran puestos y puestos en Tepito, y ahí iba yo a comprar hidrios, ambersi, convexo, para hacerme telescopios y cosas así, iba con mi papá y tal. Y sí, había que cuidarse del metemangos, del ratero, del dos de bastos. Pero ahora vas y pides un tanque de la armada y te dicen, allá te lo venden, ¿no? Entonces ha cambiado mucho todo. Entonces fue eso, todo floreció para mí. ¿Y cómo lo hicieron tus papás? Nueve de familia, ¿verdad? Nueve hijos. No, no, no. Realmente mi papá me ayudó mucho en la música, comprándome una guitarra, apoyándome en todo, llevándome de niño a Bellas Artes a los domingos de concierto para que oyera yo la primera de Brahms, porque se parecía mucho. Me llamaba en la noche para oír un radio universidad o radio educación, porque iban a tocar la sinfonía tal de Beethoven. Me acercó de manera muy amable y sembró, sembró conmigo la música, pero ninguno vivía de la guitarra. Sí, nadie. Nadie. Yo puedo presumir de que de esa generación yo fui el primero y luego jalé a mi hermanito que hizo La Tropa Loca. Ah, ya. Él fue el director de La Tropa Loca, hablando de rock. Sí, que un tiempo fue su director artístico, Humberto Cisneros, que era el jefe hooligan, el grupo de los hooligans. Ah, ok. Porque estaba, bueno, mi hermano hizo eso, por cierto, lo acabo de ver, sigue en la música y luego otro hermano que se pagó la carrera de medicina dando clases de música y de coro en una iglesia, estudiando en el conservatorio. Pasó ahí, ahora es un médico importante. Estuvo como director de neopatía a nivel nacional en el Instituto Probitécnico, pero la guitarrita, la musiquita le dio para. Como dicen muchos, el ganapán. A la guitarra le dicen el ganapán. Algo que muy poca gente sabe, sobre todo rock and roll, de mis momentos, de mis tiempos, es que estuviste con los Silver Rockets. Sí. A ver, ¿cómo te llegó a ti el rock and roll? ¿O qué? Como que no te veo ahí, igual que el maestro Rafael Rodríguez con los Twisters, como que no los veo ahí porque tienen otro bagaje actualmente. ¿Cómo empiezas con el rock? Sí, yo puedo decirte que los Silver Rockets sí fueron pioneros, pioneros en muchas cosas. Una de ellas, en el rock en español y propio. Oscar Cosío Flores. No hizo covers de Estados Unidos, ni traducciones, ni nada. Oscar Cosío Flores, que ya murió. El toby. Tenía mucho talento, entonces se juntó con algunos músicos de la misma colonia Morelos que encontró. Él era de Peralvillo y así, ¿no? Los barrios conurbados, por así decirlo. Y me fueron a buscar a mi casa porque ya sabían que yo daba serenatitas con lo que te platicaba para los comerciantes judíos y árabes de la zona, de Correo Mayor, de todo eso. Y me invitaron. Y de ahí empecé yo. Y como el rock, el rock tionero, técnicamente no es gran dificultad. Y yo ya tenía el antecedente de mis amigos y de toda la guitarra. Yo era el mejor de mi cuadra, entonces era famoso por eso, ¿no? ¿Y qué grabaste con ellos? Bueno, grabé muchas cosas con los hermanos Acosta en discos Musar. Por ahí tengo algunas grabaciones donde inclusive estoy cantando a segunda voz con Oscarito. Muy buena primera voz. Muy buena. Y muy buen compositor. Con títulos insospechados para la época. Uno de los que más nos pegó con él de su autoría fue el chongo de mi nómina. Sí. Bueno, la más famosa fue Pildorita, ¿no? ¿Cómo se llama? Pecosita. Sí, la Pecosita. Sí, el rock de la universidad. Sí, pero la Pecosita incluso lo grabó Miguel Ríos en España. Hay una versión de él. Sí, sí, sí. El del himno a la alegría. Sí, sí, cómo no. Y bueno, pues eso nos permitió ir a giras. O sea, esa Pecosita a los silverrock les dio de comer tres años, ¿no? Lo que sucede con el... Bueno, te voy a poner un ejemplo. El andariego le ha dado de comer y le sigue dando de comer a cientos y miles de trovadores, ¿no? Y de trillos y de toda esta cosa. La Pecosita fue uno de los mejores éxitos. ¿Esos éxitos tú los grabaste con ellos? No, no todos. La Pecosita no la grabé yo. Ya ellos se habían peleado un poco con su requintista y me fueron a buscar para el requinto. ¿Y tú te dedicabas al requinto? No, pero tenía dedos para eso porque no, el grado de dificultad no era mucho. Y todo era con plumillita. Sí. Y sigue siendo. El jazz se sigue tocando por regular, con plumillas. Solo hay algunos... ¿Y pero en guitarra eléctrica ¿dónde sacabas una guitarra eléctrica en ese tiempo? Prestada. ¿Y qué marca era? Ay, no me acuerdo. Fender, Armstrong. Pero me acuerdo que el amplificador era todos eran de Burgos. Sí. En aquel entonces eran de Burgos. No me acuerdo de la marca de la guitarra. Ok. ¿Y te vas de gira entonces con Vallejo? En las carabanas. Sí, la primera fue con... No, fue con el de la Pepsi Cola Martín. Ah, con el de. Se llamaba el señor Martín, como tal lo conocíamos. Así como Vallejo, que no me sé yo los demás nombres, Martín tampoco. El de la Coca-Cola era la... ¿Cómo te dirá? La competencia. Y lo hacía muy bien. Hicimos toda una gira por Veracruz en Carnaval. Entonces me tocaron todos los municipios llenos de festejos y todo. ¿Todavía con los Silver Rockets? Sí, con los Silver Rockets. Ok. Esa fue la gira para mí de las más importantes. Y luego con los tribunos, una temporadita también. ¿Qué pasó? ¿Se desbarató el grupo de los Silver Rockets? ¿O por qué se salió? Sí, la misma cosa. Había... Se generan vicios de alguna manera a través del tiempo entre un elemento y otro que no se llevan bien. Y como se expandió tanto, alguno decidió que lo invitaron de otro grupo y de otro grupo entonces... Y luego venían, por ejemplo, los... Por ejemplo, el Popotitos, pues era éxito en Estados Unidos, le pusieron letra en... Hermano Martín. Todos así. Y los Silver Rockets no hacían eso. Entonces, su autoría era auténtica, era única y fue desapareciendo de a poco. Luego, los tribunos que tuvieron mucho impacto... ¿Y tú los conoces ahí en las giras o cómo te metes? Me fueron a buscar también porque en una gira sí, me los encontré. Yo conocía a todos esos... ¿Alánis? ¿Los hermanos Alánis? Sí, por cierto, yo entré porque se salió uno de los Alanis. Creo que era el que tocaba de la quijada. Que, por cierto, nunca entró a tiempo. No sé si me esté viendo. Lo único que tenía que hacer era golpear una quijada de burro. Pero era el de las chambas y su tío era procurador. Bueno, Agustín llegó a ser procurador también. Sí, entonces, pues ahí estaba. Había que respetar eso. Ajá. Y yo entré igualmente con un guitarrista de los tribunos y al poco tiempo, muy poco, alcancé a hacer dos giras ya con Vallejo, conociendo a todas las personalidades de la época. El señor Vallejo tenía algo muy interesante que hacer, que era llenaba dos camiones con todos los artistas de moda, todos los que estaban sonando en radio y que ya tenían programas de televisión. Él veía cómo le hacía y los juntaba. y entonces era caravana porque el primer camión era el que abría una plaza. Cuando terminaba eso, se iba preparando al otro, al siguiente camión. Entonces, salió un camión lleno de los que ya había actuado en lo que el segundo empezó. Se llegaron a hacer tres plazas el mismo día, tres ciudades que estuvieran cercanas, por ejemplo. Y así era. Entonces, El Piporro, Miguel Aceves, Mejía, y muchos, muchísimos más, ¿no? Inclusive, el autor, acabo de estar, me regalaron un libro con las 100 canciones queretanas que se editó Mario Arturo Ramos, el de Hasta que vuelvas. Y la letra es de este gran compositor. Creo que es una señora que se operó y anda así. Tiene un nombre. Felicia Garza. Ándale, ándale. Felipe Gil. Felipe Gil. Yo anduve con Felipe Gil en ese día. Qué bárbaro. Nunca pensé que fuera a sacar esa música. La letra es maravillosa, pero la música de Felipe Gil para la época. Bueno, personal, el Loco Valdés, nos hicimos muy amigos. Posteriormente, lo llevé a Aguascalientes cuando yo estuve ahí de fundador del Instituto de Cultura. Pero, estabas en ese tiempo en México y de pronto te vas a Aguascalientes. ¿Por qué? Sí, me casé. Me casé y me pareció que en ese momento era más sano. Y salió un trabajo como coordinador de la Feria de la UBA en Aguascalientes. una oportunidad y el Instituto, la Casa de Cultura o el Bellas Artes Aguascalientes, estaba, era una casa de cultura chiquita. Pero Víctor Sandoval, todo un personaje, un señor al que mis respetos, él quería que Aguascalientes floreciera en ese sentido y él traía, perdón la expresión, traía patas para gallo. Era un señorón muy culto y muy, había hecho casas de cultura del Instituto de la Juventud y entonces fui a dar ahí también y me tocó con suerte fundar el Instituto de Cultura y al poco tiempo, después de un año que tuve, nació mi hija en Aguascalientes y por eso fue que me quedé ahí ya más tiempo. Una experiencia maravillosa. Hoy por hoy la Casa de Cultura de Aguascalientes y todos los otros institutos culturales que se han generado en torno a ello están punteando a nivel nacional. Excelente, excelente. Lo que te digo, a donde llegas, echas a una raíz ahí, un buen fruto y se queda trasciendo, pues. Como dicen a veces los detractores, pura suertecita, pero... ¿Y por qué ya no te quedaste en Aguascalientes? ¿Qué hubo que te cambió a, no sé, California? Unas vacaciones. Así a veces uno de inestable en el arte, hay que decirlo. Unas vacaciones que llego y estaba Juan José Calatayud. Ah, nada más. Me invita a tocar jazz con él y se fueron dando las cosas de tal manera. Alex Sosa, el mejor, para mí el mejor jazzista del jazz, latin jazz, que llegó a México. Él llegó con la Orquesta América del Cha-Cha-Cha, que era el Aragón y la América. los dos. Pero él venía del Conservatorio de Cuba y era un señorón y le encantaba el jazz. Entonces alterné con ellos mi estadía en jazz. Y la verdad es que hubo cosas personales que no me gustaron en Aguascalientes porque no me llegaba a la plaza. Yo ya había hecho todos los méritos para eso. Claro. De veras, yo sentía que había hecho lo que me era dable, pero resulta que no llegaba, me desesperé. Y cuando fui a México, pues mi México adoraba y de repente dos gallones me invitan a trabajar con ellos, pues me cambié. Y fue por eso que... ¿Quiénes fueron esos dos gallones? Juan José Coleta, Yud y Alex Sosa. Ah, ok. Llegando que me conecto con ellos. ¿Usted regresaste a México en ese tiempo? Sí, me regresé. Al grado de que... Y después de un tiempo fui a Dara Tijuana, ahí estuve en el Instituto. ¿Y ese? ¿Por qué fuiste a Dara Tijuana? Porque iba yo a Los Ángeles, a unos contratos, todo eso, y no pasé, algo falló y todos mis colegas me traicionaron y ellos pasaron sin avisarme. y me quedé con mi guitarra, con mi smoking, con mis papeles, con todo en la frontera. Y no me quise regresar derrotado a mí. Entonces me porfié, luché y todo. Creo que es donde más logros he tenido en Baja California. No me digas. Seminario de Cultura, fundador. Los primeros licenciados en turismo fueron parte de... Yo fui parte de esos maestros de la ciudad. Como aquí los primeros licenciados en música. Entonces, ¿cómo le hiciste? Ya te dejaron abandonado por si lo hacías, estás de náufrago. ¿A quién vas y le tocas? ¿Cómo te aventas? Revolución caminando me encontré a un bailarín de México. Oh, no me digas. Y me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Qué traes ahí? Tu guitarra y tu maleta. Ya explicas. Y cara de hambre. Y cara de hambre. Pues resulta que me dijo, oye, tengo aquí unos muchachitos en el Sanssouci, que es el mejor lugar para el turismo, el mejor cabaret en el Sanssouci, que tocan flamenco, bailan flamenco, pero están con disquito. No quieres echarte un palomazo y ahí empezaron a pagar esto. Y ahí descubrí que la reina de ese lugar había estado, había sido novia de un amigo mío en México. Mi mamá la había ayudado, había vivido en la casa. Grace Renat, una gran bebé, contorsionista, maravillosa. Y luego, la relación esa me ayudó ella también. Total, que al cabo de seis meses era yo director de la única escuela seria, o más, de música en Querétaro. tenía un programa de televisión en Tijuana, allá en el cerro donde platicaba que los polibos se rompieron los pernos y otro en el canal 6 que estaba en el mismo cerro, el canal 12 de Tijuana y el canal 6 de San Diego. Tenía yo programas de televisión, entré a la universidad, me llené de trabajo y ahí estuve cuatro años y medio y nació... en los cinco municipios? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo hacías? Todos. ¿Namás eres uno, ¿no? ¿O no? ¿Mandé? ¿Namás eres una persona, ¿no? ¿Cómo lo hacías para hacer tanto trabajo en tantos municipios? ¿Cinco? Bueno, los otros municipios realmente iba yo o con los que había yo formado en Tijuana. No había gran cosa. Por ejemplo, iba yo con la orquesta típica de Baja California de Tijuana en una orquesta pequeña pero muy sonora con mandolinas, acordeón, guitarras, bajo, todo eso. A dar conciertos a Rosarito, a dar conciertos a Ensenada, a dar conciertos a San Diego, a Chilavista, a todo lo que era trabajar ahí, Y con la rondalla de la universidad también. Y tenía yo más de 40 alumnos particulares en la semana. Todos los domingos trabajaba. También no me escapaba yo. Fue muy intenso. Y después, otras vacaciones, otro aire del norte me trae para acá. Me encuentro aquí a mi amigo Antonio Galán que trabajaba en obras públicas en la secretaría, en la SOP. No era SAOP como ahora. En la SOP. Y me invita, dice, te consigo trabajo de gestor cultural. Te están esperando en la Yamaha de Querétaro y el director de la Casa de Cultura, Rafael Santini, otro Rafael, Trapips, extraordinario pintor, que tiene lo de música o tiene para ti. Me ofreció tres trabajos. Y mi esposa, en aquel entonces, estamos muy lejos, está toda nuestra familia aquí, la tuya y la mía. Y vine a dar aquí por primera vez, regreso a México, universidad, politécnico, hacienda, y ahora volví, ya hace 36 años, por segunda vuelta, a fundar, entre otras cosas, todas las licenciaturas, toda la primera generación de música. Trabajé en el TEC de Monterrey, trabajé en el Patronato de las CIEC, en el Patronato de los CIEC. Estuviste con más gente, por ejemplo, Lobo y Melón, que eran los verdaderos artífices de la música que tocaban los tribunos. Ya estabas hablando en serio con Lobo y Melón, ¿cómo llegas con ellos? Bueno, eso ya es en Tertulias, donde nos reuníamos todos los días, cuando nos cerraban las cantinas o terminábamos en... Había lugares maravillosos en la colonia de los doctores que se llamaba la Casa de Iván, ahí podías encontrar a Loro Carrillo, a todos, ¿no? Ahí iban a tomar la copa cuando ya se había acabado el trabajo acá, en ahí. Y ahí se gestionaban montones de trabajos. Entonces, Lobo y Melón se estaban peleando todo el tiempo. Entonces, era Melón y su grupo y Lobo y su descarga. Y entonces, ya entrábamos a suplir uno o al otro y así se iban haciendo las cosas. No, pero la diferencia, hay que decirlo, para hacer justicia, los tribunos eran muy bien, pero eran sonzonetelitos, era sonzonete y el punteadito, el teclado. No, Lobo y Melón tocaban la esencia de la frontillana. Wow, sí. Finalmente, este, grabaste con todos ellos, ¿o no? Porque es que tienes mucha gente que no hemos platicado y no vamos a tener el tiempo para hacerlo. ¿Cómo llegas con los hermanos Rincón, por ejemplo? Igual me buscan en la Secretaría de Hacienda cuando fui coordinador durante seis años para venirme a Querétaro. Yo no creas que fue porque cambiaron de no, no, la verdad es que yo me salí, yo renuncié al poli con plaza federal, a la Hacienda con plaza federal. Era compatible en aquel entonces tener dos plazas federales, yo las tenía por el mal ambiente y mi hijo Julio que estaba chiquitito ya tenía conjuntivitis, ya estaba enfermo, y con su mamá nos venimos para acá, que ya murió su mamá. Y entonces, antes de eso, los hermanos Rincón me dijeron, oye, nos dijo Oscar Chávez que tú haces música para niños que te gustan mucho, que platicamos, me pareció maravillosa su propuesta de cancioncitas, maravilloso, universitarios, todos dejaron, dejaron su profesión de universitaria para hacer música. Gilda y todos los hermanos Rincón. Sí, sí, Valentín. ¿Y con ellos grabaste? Sí, cómo no, les hice 17, 18 arreglos y el director artístico era Oscar Chávez, no me acuerdo cómo era la grabadora muy famosa, muy importante y yo era el director musical y total que con ellos fue también muchísimo radio, pero era cultural era muy bonito, era la carpa geodésica, radioeducación, radiouniversidad, conciertos para niños y algunos en televisión y los discos y algunas giras también, maravillosas. Para redondear por el tiempo, como que tengo idea que tienes cinco grupos diferentes aquí en Querétaro y no sé cómo lo hiciste también para que tu esposa pudiera ser parte de la familia Gándara y tienes otros grupos que cada uno de ellos toca algo diferente, ¿no? Bueno, tuve otra vez la suertecita que te decía de que yo conocí a mi esposa siendo ella alumna de, ¿cómo se llama? Los folcloristas. Ah. Tenían su peña, entre semana daban clases y los fines de semana era el trayito y la tertulia. Entonces, ella era de origen cubano, bueno, vivió en Cuba toda su... y cantaba muy bien, tocaba montones instrumentos de folclor y con ella me cansé, ayudé, tuve los tres niños, se crearon entre giras, canciones y todo y fue por eso que... Yo creo que vamos a tener que dejarlo en esa parte y a ver si podemos hacer una segunda porque nos quedamos, nos faltan muchas cosas que hacer ahí. Son 60 años de andar en esto. Claro, pero te agradezco mucho porque a donde hayas ido siempre has tenido la idea de lo que quieres hacer, como lo quieres hacer, siempre ha sido Julio Gándara y has logrado formar una infinidad de generaciones que, pues ya no te pregunté, pero me imagino que tocas todos los instrumentos porque todo lo puedes hacer. Algunos los necesarios para mí, pero realmente lo que estoy dedicado ahorita más que nada es a la orquestación, arreglos y dirección musical. Pues mil gracias otra vez y gracias a todos porque nos volvemos a dar cuenta que compartir lo mejor de uno es lo mejor que le podemos dar al mundo. Gracias por todos, a todos su atención. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva, esto ha sido Entrevista desde cero y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!